Yo no creo que a nadie le deba sorprender los datos del foro. No hace mucho que se celebró una cumbre judicial en donde el tema central era la independencia judicial. Esa es una realidad que inclusive hasta nuestras propias autoridades reconocen. Cómo la política muchas veces impacta a lo interno de los actores del sistema de justicia. Esa es una realidad. Yo creo que frente a esa realidad, yo creo que quiera Dios que los responsables de las instituciones que operan en el sistema de justicia la puedan utilizar para ver de qué forma pueden diseñar políticas que pueden contribuir a desmontar esa percepción que existe desde la ciudadanía. Pero esa es una realidad. O sea, aquí la política de una u otra forma ha impactado de manera, yo te diría que frontal, a los actores del sistema de justicia.